Gracias, presidenta. Con la revelación de los resultados de una serie de auditorías practicadas a la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, el actual gobierno federal tiene la oportunidad de reivindicarse que va en serio en su combate frontal a desvío de recursos públicos. En esta ocasión, las denuncias ciudadanas y periodísticas fueron atendidas por la función pública. Se expuso en su momento que la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, había desmantelado el área técnica de la comisión y sustituido con personal administrativo sin la experiencia en programación de ciclos y microciclos deportivos. También que a través del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPA, habría utilizado a tres empresas para financiar los gastos de las federaciones deportivas con sobreprecio. Aquí cabe señalar que en este fideicomiso cobró su sueldo Luz María Chávez, cercana a la titular de la CONADE, haciéndose pasar como entrenadora de la nadadora Liliana Ibáñez. Y esta nadadora resulta que entrena en Estados Unidos. Asimismo, el asistente de Israel Benítez, Alejandro Gutiérrez, estado de alta, como entrenador sin que lo sea. Desde abril del 2019, la Secretaría de la Función Pública abrió cuatro expedientes de investigación y ya concluyó el periodo de recepción de información respecto a las observaciones del órgano interno de control, el OIC de la CONADE. Aún están pendientes las que se refieren, entre otras cosas, al desapego en la designación de funcionarios y entrenadores que no cumplían con el perfil, es lo que me referí. Uso indebido del beneficio de alimentación y hospedaje exclusivo para deportistas de alto rendimiento por parte de entrenadores y prestadores de servicios. Y regularidades en apoyos diversos entregados a entrenadores, beneficiarios del FODEPAR y de otorgamiento, comprobación y materialización de eventos y adquisición de equipo deportivo. Además de pagos indebidos a entrenadores. Esto se dijo en un comunicado el 021 del 2020. El comunicado no menciona los montos, sin embargo, en medios de comunicación se ha publicado que los desvíos alcanzados son por 50.8 millones de pesos. Pero más grave aún, se ha hecho del conocimiento que incluso hubo entrega de facturas falsas por un monto de 30 millones de pesos. Esto de acuerdo con las nuevas reformas sería considerado como delincuencia organizada. Aquí lo dijimos en esta tribuna, uno de los principales usuarios de las factureras es el gobierno. Lo expuesto es una oportunidad para que en esta ocasión, y no como en el caso de CFE, el gobierno federal sí lleve a cabo todas las acciones para aclarar y en su caso sancionar las responsabilidades administrativas civiles y o penales que se acrediten durante la auditoría a la CONADE. Ya el día de ayer presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso la Fiscalía Anticorrupción. Y hoy presento una proposición como punto de acuerdo para que esta soberanía pueda conocer de primera mano la información oficial. No queremos predisponer, hoy la atleta, exatleta y titular de la CONADE dijo que es un mitote. Por lo tanto, es importante que la función pública nos entregue la información detallada de las irregularidades identificadas y el avance de la subsanación de las observaciones, así como en la determinación de responsabilidades administrativas. Asimismo, para continuar la investigación, es conveniente solicitar al titular del Ejecutivo de ser posible, y si así lo considera conveniente, se separe del cargo, digo, vimos lo expedito que fue con el caso del titular del Instituto de Neurología, donde se presumieron desvíos y se le destituyó. Así como asegurar que se corrijan las irregularidades detectadas. Reitero mi reconocimiento a Ana Gabriela Guevara como una de las mejores atletas de nuestro país. No es un asunto personal, es un tema de ética en la administración pública. Muchas gracias.